La gente asturiana Rogamos a la santina de Covadonga Galana Os colmo a todos de dicha en esas tierras de Holanda Y tanto RTL Momento, momento André minutos por la mañana Primer 30 minutos Poco más 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 ¡Poco más Poco más Poco más Es solo cosas que me hacen, pero por si me está a divertida, eso es que tiene que verlo, pero yo voy a mi vuelta siempre. Y incluso aquí. En realidad en Francia creo que hay personas que son algunas de sesiones. Cieno se ha estado aquí en de mis leeskamer, un pastoro, un pastoro, yo creo que es un hombre, pero creo que que hay que estar en otra cosa. Pero, esto es aquí es todo, lo puedes hacer todo. Y ahora te vas a sentir bien, como te sentir bien, como te sentir bien, con los jóvenes, y eso es siempre lo mismo. Pero, eso te da conmigo, pero tienes que mirar, En el otro día en Tenerife cuando sacó, y ordenó el córner. Sí, sí. Bien. Muy, muy. Pero vamos a ver, a ver qué pasa. A ver, siempre es posible. Bueno, adiós a todos. Adelante, Esportio, Ralanacio, y sois los mejores. Vais metiendo goles en toda ocasión. A la B, oh, ahí va el Esporte. Ganarás, hijo.